Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Cumplo con el deber elemental de soltarles nuevamente a los amigos que me siguen en las redes, que por favor se suscriban a este programa porque es la manera más idónea de preservarlo y mantener así un canal de comunicación directo e independiente con ustedes en lo que tiene que ver con las informaciones nacionales, los comentarios del país y las noticias internacionales más importantes. Mire, vamos a hacer primero una pausa, pero yo quiero adelantarles dos cosas. Yo voy a hacer un primer comentario sobre el proceso electoral que ya formalmente se inicia este domingo con las elecciones municipales y el efecto que esas elecciones pudieran tener en el resto del proceso, es decir, en las elecciones de tres meses después que van a celebrarse en mayo por boletas separadas en la que los dominicanos podrán escoger a todos los miembros del Congreso y reelegir algunos de los que están, espero que no, y escoger también al presidente de la República, reelegir al actuar o elegir uno nuevo. Bien, vamos a hacer una pausa y luego yo voy a conversar con ustedes sobre los temores que existen con relación a este proceso electoral. Regresamos después de la pausa. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular, llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre. Bien, amigos, estamos de vuelta aquí en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Como todos ustedes saben, el domingo nos toca cumplir con un deber cívico de ir a votar primeramente por la primera fase del proceso electoral que va a culminar en mayo, el 19 de mayo de este año, en la que los dominicanos votarán en boletas separadas para escoger el Congreso y escoger un nuevo poder ejecutivo o reelegir al presidente actual que tiene un proyecto para permanecer en el poder cuatro años más. Bueno, pero este domingo se van a celebrar unas elecciones que revisten, a mi modo de ver, tanta importancia como las elecciones para el Congreso y las elecciones presidenciales. Me refiero a las elecciones municipales. Primero, por una razón muy sencilla. Por el trecho que hay entre una elección y las dos restantes, es posible que lo que resulte de la votación de este domingo, 18 de febrero, para escoger todas las autoridades municipales, incluyendo los alcaldes, los regidores, de todo el país, exactamente todos los funcionarios municipales que suman realmente casi 4.000 puestos eleccionarios, podría depender o podría dar un anticipo de lo que sucederá con las votaciones de mayo. Es decir, cualquiera de los tres partidos principales que están compitiendo, bueno, dos partidos competirán realmente, porque va a competir el PRM para escoger con todas sus candidaturas municipales y va a competir este domingo, como todos ustedes saben también, una alianza electoral formada por los tres principales partidos de oposición, que son el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, la Fuerza del Pueblo, FP y el Partido Revolucionario Dominicano, que han hecho un acuerdo para apoyarse mutuamente en aquellas posiciones que entienden que uno de ellos, que el candidato de uno de ellos tiene más posibilidades que el otro. Y eso se va a repetir en mayo en lo que tiene que ver con las congresionales. ¿Cuál es el propósito de esta alianza? Bueno, evitar que en el caso hipotético, y probable, ¿no?, de que el gobierno gane las elecciones de mayo, de lo que tiene que ver con las candidaturas presidenciales, no tenga, como ocurre ahora, un control también del Congreso con el dominio absoluto casi del Senado de la República y una mayoría de 100, de 195 diputados. Porque eso da, concentra el poder en una sola fuerza política, y como ustedes podrán saber, o podrán sospechar, esa concentración de poder en una sola fuerza política conduce inevitablemente a un régimen autoritario que puede desembocar en una dictadura o un régimen de fuerza donde se supriman muchas libertades individuales. Y ese temor ha surgido muy repentinamente y con mucha consistencia con la aprobación de un proyecto de ley, o que ya es una ley promulgada prácticamente con la misma rapidez con que fue aprobada en el Congreso de la República a finales del año pasado, entre el 29 y el 30 de diciembre, una ley conocida como la 1 a 24 que modifica o crea el Servicio Nacional de Inteligencia a pesar de que reemplaza a la Dirección Nacional de Investigación preservando las siglas como Dirección Nacional de Inteligencia. Bueno, hay unos artículos de esa ley que hemos ya comentado en diferentes oportunidades en que realmente despierta mucha preocupación en el ámbito político, social, económico y en sentido general en la sociedad dominicana. Porque permite que el nuevo sistema de inteligencia pueda fiscalizar o pueda fiscar o pueda intervenir teléfonos y obligar a ciudadanos y empresas e instituciones bancarias a revelar su fuente de información y la fuente de información de sus clientes bajo un pretexto de que está envuelta en esa información la protección de la seguridad del Estado. O sea, la seguridad nacional, para llamarlo de esa manera. Pero ¿qué ocurre? En una situación de excepción, probablemente esto sea posible, pero en una situación de normalidad crea muchos temores justificados. Porque esta ley exime a la Dirección Nacional de Inteligencia de un requisito previo dictado o ordenado o autorizado por un juez para obligar a un ciudadano o a una institución cualquiera, pública e incluso privada, ofrecer información que protege la intimidad de los individuos en un sistema democrático como el que todavía afortunadamente nosotros disfrutamos. Bueno, ¿cuáles son los temores? Yo quiero hablar de por qué mucha gente le preocupa realmente los resultados de estas elecciones, las que van a celebrarse el domingo 18, es decir, este domingo próximo. Bueno, por la sencilla razón, como ya les dije, que evidentemente esto puede trazar la ruta de las elecciones de mayo, tanto para el Congreso como para las presidenciales. Porque si la oposición, el acuerdo de oposición, la alianza opositora, conocida como Rescate RD, lograra un cúmulo de votos superiores en conjunto de los votos del Partido Revolucionario Moderno, esa situación podría replicarse evidentemente en las elecciones para el Congreso y las elecciones para las presidenciales. Y eso evidentemente podría, en medio de la crispación que va en aumento en el ámbito de la política eleccionaria, evidentemente tal posibilidad despierta muchos temores justificados porque hay antecedentes que permitirían sostener esa preocupación de lo que les voy a hablar un poco más adelante porque ya en el país hemos visto un ejemplo de esa naturaleza. Y no lo hemos visto en lo que tiene que ver en las dos oportunidades en que el Partido de la Liberación Dominicana perdió elecciones, tanto en el 2000 como en el 2020, que no ofreció resistencia alguna y aceptó tranquilamente y sin apaviento los resultados electorales con una ejemplaricidad realmente que no se ha repetido últimamente porque ustedes recordarán que las elecciones del 2016 siendo un candidato de oposición de un partido prácticamente recién formado después de una división del Partido Revolucionario Dominicano el presidente a actuar como candidato de oposición se resistió y todavía no ha aceptado que perdió las elecciones del 2016 a pesar que esas elecciones dieron un triunfo abrumador sin precedentes al presidente que resultó reelecto en esas elecciones que es el hoy presidente de la república licenciado Danilo Medina inhabilitado políticamente para presentarse nuevamente como candidato presidencial lo cual no aplica para otros dos presidentes vivientes que son el doctor Lionel Fernández presidente de la Fuerza del Pueblo y el agrónomo el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía quien es un alto dirigente posiblemente el segundo líder más importante del partido revolucionario moderno de manera pues que esa es una preocupación innata esa es una preocupación que realmente tiene consistencia porque si el presidente actual de la República Dominicana se resistió a aceptar una derrota electoral abrumadora siendo candidato de oposición mucha gente tiene se pregunta y tiene razones para preguntarse y en esta oportunidad siendo presidente del gobierno empeñado en una relación presidencial en un proyecto de relación que ha involucrado y que se han hecho gastos gastos públicos relacionados con su propia campaña violando muchas de las leyes que así lo prohíben que ha hecho una inversión en publicidad dirigida más que a exaltar las labores del gobierno a exaltar su figura como candidato presidencial reeleccionista mucha gente tiene razón para preocuparse por la posibilidad de que si haya un cambio y hay un triunfo electoral en primera o segunda vuelta en las elecciones de mayo para la escogencia del poder ejecutivo el presidente actual pueda ofrecer resistencia como ya lo ofreció siendo candidato de oposición hace exactamente ocho años este año cumplirán ocho años en esta oportunidad en mayo vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir hablando del proceso electoral por la relevancia que tiene para la estabilidad política y social dominicana y la importancia que reviste esas elecciones y la trascendencia de que transcurran pacíficamente y que haya suficiente conciencia cívica en toda el gran visto político dominicano para que se respete la voluntad popular expresada pacíficamente el asunto regresamos después de la pausa el voto preferencial se presenta para elegir a las diputaciones regidurías y vocalías para que tu voto sea preferencial debes marcar el recuadro de un solo candidato o candidata si marcas más de uno el voto se le suma al partido pero no favorece a ninguna candidatura específica vota con conciencia vota por ti y la democracia bien estamos de vuelta amigos en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero en el semestre anterior le hablé con bastante amplitud sobre los temores que existen con relación a que si se da en febrero es decir en este domingo próximo en las elecciones municipales se da un triunfo de la oposición y los candidatos del PRM son muchos candidatos del PRM resultan perdedores y el conjunto y la suma de los votos de la oposición iguala o supera los votos del partido oficialista y sus aliados electorales posiblemente el panorama electoral podría surgir o podría sufrir un cambio dramático con vista a las elecciones que vienen en mayo para escoger el congreso y escoger a los miembros del poder ejecutivo es decir con dos solas posibilidades que haya un nuevo cambio de gobierno con el triunfo de la oposición y que el gobierno obtenga el voto suficiente para reelegir al presidente actual que aspira a un segundo mandato de cuatro años bueno yo le dije le comentaba en el segmento anterior las razones por las que mucha gente tiene mucha aprehensión con relación a estas elecciones por el temor de que la ripidez que ha caracterizado el proceso electoral todavía excepto de violencia física afortunadamente puede incrementarse como resultado de un de una votación que no le resulte agradable al gobierno o no le resulte agradable a la oposición y ese proceso pueda ser objeto de algún cuestionamiento si alguna denuncia de fraude o cosa por el estilo entonces yo creo que este proceso electoral son fundamentales es un proceso fundamental es verdad que nosotros hemos superado a lo largo de nuestra historia reciente situaciones mucho más adversas y que hemos podido incluso pasar por alto la la enemistad y la rivalidad en creciendo de los diferentes partidos políticos y al final con la sola excepción de 2016 como ya le expliqué los partidos han aceptado la votación del pueblo dominicano porque realmente una democracia se sustenta en el voto y si ese voto que es una expresión la expresión más alta de un sistema democrático respetuoso del estado de derecho y de los derechos fundamentales de los ciudadanos tiene la obligación los partidos políticos y el liderazgo nacional de respetar la decisión libérrima del pueblo expresada en las urnas y eso es lo que nos ha permitido a nosotros a lo largo de los últimos años a pesar de nuestras diferencias nuestras rivalidades las limitaciones económicas el hecho de que somos un país todavía muy insular dividido una isla pequeña dividida entre dos países con historiales distintos con religiones distintas con tradiciones distintas con idiomas distintas que incluso tienen una historia común de rivalidad porque la república dominicana no se independizó en 1844 y no se separó de la metrópoli es decir de España en 1844 sino que el país en 1822 después de la independencia de Haití el país fue invadido por las tropas de Boyer presidente de Haití y una y tras una lucha y una guerra de 22 años que comenzó que comenzó en 1800 bueno comenzó en realmente la resistencia comenzó en el mismo día de la intervención de la ocupación en 1822 pero la guerra de independencia se declaró en 1844 contra el invasor haitiano y esa guerra duró 12 años no terminó hasta 1856 con la última victoria nacional que obligó a los haitianos a retirarse y convencerse de que la decisión de los dominicanos era muy firme y que había en nosotros el deseo de una independencia y una separación porque éramos pura y simplemente dos países muy distintos con culturas muy distintas tradiciones muy distintas y procedencias incluso muy distintas entonces el país desde entonces ha sufrido muchas interrupciones en lo que tiene que ver con su deseo de construir un régimen o un sistema político que garantice estabilidad nacional y prometa igualmente superación al pueblo dominicano y hemos superado a lo largo de todo ese de casi dos siglos que se van a cumplir en el 2024 en el 2044 perdón hemos sufrido muchas intervenciones extranjeras hemos luchado contra los franceses contra el poder francés colonial hemos luchado contra el poder colonial español nos independizamos por segunda vez en 1863 en la llamada restauración de la república porque después de haber vencido Haití en 1856 el presidente dominicano Pedro Santana entendía todavía que la amenaza de Haití era muy grande y que los dominicanos no podían seguir peleando contra una nación mucho más poderosa en el ámbito militar que la nuestra y entonces anezó hoy a la república dominicana en 1861 a España nuevamente pero los patriotas dominicanos se sublevaron y con el grito de Capotillo en 1863 se inició lo que se llama la guerra de restauración que terminó en 1865 con el triunfo de la fuerza dominicana sobre el imperio el famoso y grandísimo ejército del imperio español y por fin declaramos la independencia eso por eso se celebra el 16 de agosto la restauración de la república es decir nuestra segunda independencia que hubo una primera que todavía no se le reconoce como tal que se dio en 1821 al final en 1821 que se conoce en nuestra historia como la independencia efímera porque fue la que provocó la intervención de Boyer en la república dominicana e inició así la ocupación haitiana de 22 años que condujo 22 años después a la declaración de independencia y a la guerra que siguió a ese pronunciamiento independentista bueno pero después hemos tenido dictaduras los norteamericanos el ejército de los Estados Unidos nos invadió en 1916 para asumir el control de las aduanas y de los puertos dominicanos en el pago de una deuda en el cobro de una deuda que tenía el país desde el siglo pasado luego nos intervinieron nuevamente por varios meses por más de un año en 1965 para sofocar un intento de establecer en el país un régimen de extrema izquierda parecido probablemente a la que reina todavía desde 1959 en Cuba y pero los dominicanos siempre pusieron resistencia a la intervención y al yugo extranjero de manera pues que con mucho sacrificio con mucho dolor con mucha sangre incluso con mucho sudor los dominicanos hemos podido preservar el más sagrado legado de los patriotas que nos dieron la independencia que es la soberanía nacional y el respeto al territorio nacional por cualquier interventor extranjero de manera pues que aunque no hay una amenaza evidente de intervención extranjera en la república dominicana las elecciones son de mayo y esta de febrero son muy importantes porque el país está haciendo objeto de una ocupación pacífica permanente que amenaza valores esenciales de la cultura y la nación dominicana me refiero a una inmigración ilegal haitiana que ya ha sobrepasado desde hace muchos años aparentemente con la tolerancia de las autoridades que no han gobernado durante mucho tiempo especialmente en esta administración han estado ocupando y han estado sustituyendo mano de obra laboral dominicana haciendo mucho más difícil los esfuerzos nacionales para garantizar empleo felicidad y porvenir a una gran parte de la población dominicana que todavía vive en condiciones podríamos decir de pobreza aunque no extrema pero sí pobreza degradante y hemos visto que miles de niños dominicanos han perdido su plaza en la escuela para ser sustituidos por niños haitianos hijos ilegales que se encuentran en situación de irregularidad sus padres en la república dominicana la mayor parte del presupuesto de salud se consume en los hospitales para atender las parturientas haitianas que vienen aquí al país porque no encuentran en su nación es decir en Haití hospitales que le permitan parir a sus hijos en condiciones de tranquilidad y seguridad como lo hacen en los hospitales dominicanos y eso va en detrimento de las parturientas dominicanas como todo el mundo sabe porque mientras se le da tratamiento gratis a las parturientas dominicanas que de cada 100 que paren en hospitales públicos dominicanos hasta 60 son de nacionalidad haitiana que vienen al país con ese solo propósito el resto de las dominicanas que no encuentran esa asistencia en los hospitales públicos tienen que pagar alta suma en las clínicas privadas para poder parir en las mismas condiciones que aquí en los centros públicos paren en las parturientas asistianas de manera pues que ese desplazamiento en la industria de la construcción en la ganadería en la agricultura en la zona franca en la policía en los institutos castrense en las mismas zonas fronterizas en la zona franca está creando una situación de inquietud y de malestar en la sociedad dominicana y todo eso tiene y va a tener una gravitación necesaria y difícil de impedir en el sentimiento que va a conducir al voto tanto este domingo 18 de febrero como en las elecciones de mayo para escoger el día 19 domingo de ese mayo a los miembros del congreso y a las personas que van a dirigir el país en el cuatrienio que se inicia el 16 de agosto de este año hasta el 16 de agosto del 2028 espero que analicen lo que les he dicho que les preste la atención debida porque más que puestos electorales en las elecciones de ahora el domingo para las municipales y en las de mayo para el congreso y el poder ejecutivo más que elecciones para esos puestos podríamos estar con un voto equivocado poniendo en peligro todo lo que hemos podido construir a lo largo de casi 180 años de independencia aquí en la república dominicana ha sido todo por hoy gracias por su atención nos espero en la próxima hasta entonces gracias